El Lincoln Park Youth Center y el Centro de Estudios Judíos Torá de Met, del 311 Central Park Avenue de Junkers, New York, presentan su programa Vibrei Torá, con el Rabino Manny Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com Rujim Abbaim amigos, bienvenidos a la cocina de Rabino Viñas. Los invité aquí porque quiero darles una demostración corta sobre cómo hacer la cocina de Rabino Viñas. Este es el Jaroset, esta es la mezcla de frutas que se va a poner en la bandeja de Pesaj, en la cajada de Pesaj. Se va a comer juntos, este es el Jaroset, se va a comer juntos con las hierbas amargas. Tradicionalmente, esa mezcla de frutas, llamado Jaroset, representa el barro que el pueblo judío tuvo que trabajar para crear los ladrillos mientras éramos esclavos de Faraón. Eso se mezcla con las hierbas amargas, pero la fruta es dulce para también simbolizar cuando estamos comiendo hierbas amargas, que también esa misma noche disfrutamos la dulzura de la libertad. La receta tradicional separadita, primariamente es dátiles, pueden ser dátiles con semillas o que ya le quitaron las semillas. Se ponen en un caldero casher que está preparado para pesas, también se le añaden pasas y higos, aquí yo tengo higos secos que le voy a añadir al caldero. Y entonces también algún tipo de vino rojo, casher, estoy usando en este caso de la compañía Germón, pero cualquier vino casher rojo se puede echar. También un vino dulce rojo queda bien en la mezcla. Se le añade al caldero y se prende el fuego hasta que todo se ablande. Se deja cocinar por un rato hasta que todo eso se ablande. Luego, cuando se ponen todas las frutas suaves, se resfría y entonces se aplastan todas las frutas hasta que se hace una pasta que parece el barro. Ahora, después que ya se enfrió estas frutas que están suaves, cojo un tenedor y las aplando hasta que se hacen completamente una pasta espesa. A veces cuando se ve que está demasiado espesa, se le añade un poco de vino para que esté un poquito más suave. Estos son los higos y los dátiles que han sido cocinados, aplastados, machacados y ahora se hizo una pasta, yo creo que parece barro. Y entonces se coge nueces que han sido pulverizadas, hecha un polvo y se le echa a la mezcla para que esté espesa. Se coge el tenedor y se mezcla y entonces la forma tradicional después de lavarse las manos bien es tomar un poco de la pasta y hacer una bolita. Esa bola se hace en la mano y entonces se rueda en las nueces y así se pone en la mesa del ceder cuando se coge las hierbas amargas, se le unta esta pasta a las hierbas amargas y se come juntas. A mi me gusta cambiarlo un poco y para simbolismo hago una pirámide para que quede más bonito y más simbólico de la experiencia de Egipto. Y así entonces la ponemos en la mesa y entonces en la bandeja del ceder y entonces de nuevo se pone la hierba amarga, se mezclan juntos y se comen juntos. La mezcla entera se llama Jaroset, se supone que sea dulce, se supone que sea de dátiles, de higos y de uvas mezclado con nueces y también con vino dulce rojo. Y que tengan una experiencia tradicional de Pesach. Gracias. 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 Gracias.